Buen día para todos este es el informe técnico semanal de índices bursátiles válido para la semana del 10 de novembre del año 2014 antes de comenzar los queremos invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y leen clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades comenzamos con el índice estándar ampus 500 un índice de referencia para los mercados bursátiles mundiales vemos como en el marco de tiempo semanal se realizó la ruptura de la zona de los 2000 puntos y en esta semana en las jornadas diarias se alcanzó de nuevo los niveles de los 2000 ahora como una zona de soporte y continuó al alza marcando de nuevo máximos históricos en los niveles de 2034 puntos vemos entonces fuerza alcista indicadores para bolixar mostrando tendencia alcista tenemos ambas medias móviles con inclinación alcista y tenemos un posible cruce de matic a la trigger al alza en la próxima semana de realizarse este cruce entonces estaríamos afirmando la continuación de la tendencia si observamos el marco de tiempo diario vemos cómo viene con una fuerza bastante impresionante se ve casi una línea vertical en la subida que ha tenido desde alcanzar los mínimos en 1820 lo que también es bastante peligroso debido a que cuando se genere el retroceso va a ser igualmente fuerte y podríamos ver de nuevo ruptura de zona de los 2000 puntos e ir a buscar por lo menos los mil 960 puntos indicadores mostrando fuerza alcista tenemos para bolixar por debajo de precio tenemos una media móvil de 20 que está a punto de realizar el cruce a la media móvil de 40 y tenemos además un magdi por encima de la línea de trigger con una separación bastante amplia y con una inclinación bastante fuerte lo que significa que estamos con una fuerza bastante alta alcista sin embargo vemos que el magdi ya llegó a niveles donde anteriormente comenzaba a tomar un comportamiento plano para luego realizar cruce a la baja pendientes entonces posible comportamiento de la próxima semana ir a buscar de nuevo niveles de los 2020-2015 como retroceso y continuar con el alza en los puntos pasamos al índice de Dow Jones el segundo índice más importante del mercado americano vemos como la semana antepasada había marcado máximos históricos y continuamos con esa tendencia esta semana en este índice se refleja aún mucha más fuerza alcista vemos como las rupturas de las zonas han sido mucho más fuertes ahora en el marco semanal ya se realizó el cruce del magdi a la línea de trigger al alza lo que significaría entonces la continuación de la tendencia y vemos además como para bolixar se encuentran por debajo de precio y vemos ambas medias móviles con inclinación alcista si observamos el marco de tiempo diario vemos como se rompió la zona de máximos y no volvió a testear zona de resistencia importante alrededor de los 17100 sino que ya tomó los 17300 como la zona máxima y donde se esperaría entonces el siguiente pivot posible comportamiento para la próxima semana sería entonces continuación de esta tendencia alcista y posible retroceso a zona cercana a los 17400 puntos en marco de tiempo diario indicadores mostrando mucha fuerza alcista tenemos media móvil de 20 a punto de realizar cruce al alza de la media móvil de 40 para confirmar tendencia y tenemos para bolixar y magdi mostrando bastante fuerza alcista magdi también al igual que en el standard and pulse en niveles donde anteriormente comenzaba a tener un comportamiento plano y finalizamos con el índice col cap vamos a comenzar con el marco de tiempo diario vemos como ya analizó la ruptura de una zona que teníamos de marcada con una zona de posible cambio de tendencia vemos que se realiza ruptura de los 1630 puntos vimos una pequeña resistencia hace ya aproximadamente dos semanas y media luego se realizó ruptura y la tomó como una zona de soporte vemos ahora cómo se ubica alrededor de los 1640 puntos ya con una resistencia importante por media móvil de 240 y una zona de bastante relevancia como son los 1660 puntos esperamos entonces una continuación alcista que se realice ruptura y alcance niveles de los 1660 y los indicadores nos apoyan en esta teoría para bolixar por debajo de precio magdi con una inclinación alcista y por encima de la línea de trigger ampliando diferencias y tenemos un rc y en niveles neutros lo que significa que tiene aún suficiente espacio para seguir subiendo antes de marcar niveles de sobrecompra si observamos el marco semanal nos daremos cuenta como ya van cuatro velas alcista continuas lo que es una buena señal para el mercado y es probable entonces que veamos un pequeño retroceso de nuevo a los niveles de 1630 puntos donde tenemos de marcado el cuadro azul y continuamos entonces con esta tendencia les recuerdo que ahora para el col cap las empresas con mayor participación son bancolombia y grupos ura y ecopetrol quien era quien lideraba el índice pasó a ubicarse en un tercer lugar antes de finalizar los invitamos para que vean nuestros nuevos vídeos la información más relevante de la jornada de lunes a jueves y la información más relevante para la semana los días viernes soy camilo silva franco y esto es valor a inversiones